Yo creo que me defino como un creador de contenidos. Esos contenidos simplemente que se pueden plasmar en un juego, o que se pueden plasmar en un libro, o en un taller, en un curso. Una de las lecturas que siempre ha sido para mí una guía ha sido lo de Ventana a la Ciencia, de Thomas Unger. Y yo siempre admiré esa capacidad de hacer interesantes las cosas complicadas y hacerlas sencillas e interesantes las cosas complicadas. Entonces yo tenía siempre esa idea de, haga lo que haga, tiene que ser algo sencillo, fácil de digerir, fácil de leer, ¿no? O de jugar. La universidad te prepara para ser una pieza que funcione en una gran organización, pero cuando quieres ser fundador de una nueva organización, por más pequeña que ésta sea, es distinto. Te mueves en otros medios donde la falta de un respaldo o la falta de cierta estabilidad te puede jugar en contra y tienes que desempeñarte en muchas más funciones, justamente y no ser especialista, sino que lo que muchas personas cuentan, ¿no? Tienes que ser portero, secretaria, vendedor, coordinador, productor, un poco de todo. Nosotros trabajamos más que todo el tema de fortalecimiento de capacidades, ¿no? A veces nos dicen, ah, acción voluntaria y quieren inscribirse al voluntariado, que es ya un poco más de trabajo de campo. Nosotros incidimos un poco en el pre del trabajo de campo. Entonces nuestras actividades se basan básicamente en eso, ¿no? En fortalecimiento de capacidades, encuentro para jóvenes. Surge la idea, nos dijimos, ya, hay que hacer cursos de voluntariado. Y creemos en nuestra experiencia también de que no solamente basta con un solo curso, por ejemplo, no solamente basta que formules tu proyecto, sino que lo implementes, que aprendas cómo implementarlo. Y a veces en el camino uno quiere implementar y dice, ay, pero quiero hacer una página web o no sé cómo manejar bien mi Facebook. Son cosas que uno cuando recién empieza parecen muy básicas, pero hay unos chicos que no lo saben y esas cosas te pueden ayudar mucho. Siempre hay que tener un poco más de, hay que basarnos y hay que hacernos esas intervenciones en los proyectos ya formulados o al menos tener tu plan operativo bien escenatizado, bien armadito. Porque, exacto, si es que tú no tienes eso, por más vehemencia, por más ganas que tengas que hacerlo, probablemente en el camino te vayas encontrando con muchas dificultades, desde las más pequeñas. Entonces yo creo que sí, ha sido un error al inicio, pues no, como persona, no como organización, de querer hacer las cosas sin tener un orden muy adecuado. Y de ahí fue que nació la idea, ¿no? Tiene que tener tu proyecto formulado para que no nos pasen los mismos. Por eso dice acción, acción voluntaria.